Bienvenidos chiquillos, somos Retropaltamayo jugando juegos todos los días y hoy vamos a jugar un beat'em up de arcade un poco desconocido hecho por Konami que me imagino yo que sigue en la saga que... pocha no me acuerdo como se llama la saga pero yo sé que el Vendetta es la segunda parte y esta parece que es como la tercera un shmap del año 93, ya donde los shmaps bajaron un poquito su intensidad y Konami saca este juego y tenemos distintos movimientos ahí si me equivoco, bueno, para abajo y el salto, hay hartos movimientos ya, ok, vamos, tenemos un Lenovo vamos a meter una fichita y vamos a ver hasta donde llegamos vamos Wade, Boris y Kyle, vamos a jugar con el personaje protagonista genérico y lo que primero me parece interesante, no tenía idea es que dependiendo hacia donde aprieto y el combo va a ser algo distinto por ejemplo si aprieto para abajo va a ser esa patada si aprieto para arriba va a ser como un gancho así que bien, no es solo pegar, pegar y pegar puedo hacer como algunas combinaciones pero sigue siendo pegar, pegar y pegar lo primero a destacar es que también el sprite es super alto y que está hecho por Konami en una época donde Capcom hacía la gran mayoría de los Vendetta el no soltar el cuchillo es una cuestión que hace muy bien Cody del Final Fight que es el padre de todos los Viramap creo yo, el mejor escucha ahí el gancho y aquí parece que se aprieto para abajo y el combo no 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 me los tiraba al otro lado, sino que simplemente que era una cuestión que me gustaba todo el Final Fight que solamente me hace como la patada baja, es que igual salva a Caleta la patada baja pero ella me estoy complicando he perdido un poquito de energía y estos juegos no lo conocía este sí que no lo conocía para mí los Viramap Konami era bien energía las Tortugas Ninja y los Simpsons que son tremendos Viramap pero siento que Capcom es el padre de los Viramap Final Fight, Cadillac y Ginosaurio The Punisher Capitán Comando que es la mascota de Capcom siento que este no debería perder una vida debería empezar un mal pero por lo menos estamos con la misma energía ahí estamos creo que dos combinaciones más dichas la super patada apretando los dos botones que sirve cuando muchos enemigos te atacan al mismo tiempo te queréis salvar te quita un poco de energía pero harto menos que la que te quitarían los enemigos el jefe estaba super fácil así que vamos tranquilo en la segunda etapa y el juego está muy bueno no tengo nada que decir en corte y en realidad es que es acuático que no lo conocía pero bueno al mismo tiempo no es tan acuático porque ya en el año 93 los locales arcade hablando del mundo acá en Chile estaban todavía acuáticas pero no era tan común tener estas máquinas no sé porque eran más famosos los Final Fight los dueños de los locales igual elegían que arca de usar mira este quiero encarargar energía ya hay energía espagueti una cámara vamos banana ahí igual hay harto energía puntaje siempre me da risa el tema de que hay algo en el suelo y ya te lo comí un pollo y eso te recupera la energía pero bueno como son peleas callejeras que spoiler el nombre original para el Final Fight iba a ser Street Fighter 89 después de si no cambiarlo por Final Fight ay 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 qué onda eso y para eso no ya voy a perder mi primera vida energía un poquito de energía un café me da muy poco pero me da este me da más ya me salvé ya vamos qué ya puedo romperla la ampolleta no 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 energía segundo jefe ya blanca por qué por qué sí no 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 déjame creo que me va a llenar con mucho cuidado ahora viene va a tirar enemigos como si fuera el el jefe del primer mundo mundo final fight donde se echaba una esquina y empieza a llamar a los secuarios yo sé que puedo meter la cantidad de fichas que quiera pero no quiero perder una tontera de amor propio ay 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 pero bueno no perder dos vidas no y se va el sonido Listo, vamos, me asusté pero logramos pasar la segunda etapa, si es que el juego está súper, súper buena. ¿Cuántas etapas son? Dos, tres, siete. No sé si por un completo lo dejamos aquí, o sea, bueno, una etapa más y listo, porque después se pone muy largo y recuerdo el final fight que aparecían enemigos a cada rato, entonces ya, ya, a pesar de que los video maps son repetitivos, escucha, para mostrarlo para el canal, creo que tres etapas están bien. En serio, no tenía idea de la existencia de estos juegos, y está súper, súper bueno. Y creo que voy a jugar más video maps, ¿eh? Los video maps y los schmaps son juegos tremendamente pick and play, sobre todo en arcade, y hay unas jueguitas re buenas, un alien versus predator, hay algunos plataformeros, el willow podría jugar, no sé, hay de todo, ¿eh? Creo que... Se extrañan mucho los arcades y lamentablemente muchos de estos juegos nunca fueron porteados a consola, ¿eh? Entonces la única forma de jugarlo era en arcade, ¿eh? Y desconozco por qué, quizás porque no fueron exitosos, ¿eh? Pero este juego, pero este juego, lo que alcanzé a averiguar es que forma parte como de una trilogía, y para llegar a una trilogía y que ninguno de ellos sea porteado alguna consola, ni siquiera la MSX que es una consola de... ¿Qué? ¿Me puedo mover con el poder? Aquí voy a perder mi primera ficha y listo. Vamos, vamos a meter ficha y vamos a ver si puedo cambiar de personaje. Vamos por Boris. ¿Boris será como Mike Hagar? Eso. Es como Mike Hagar. Listo. Chao. Ese movimiento es un clásico de Mike Hagar. Tomarlo, saltar y combo. Y te permite además avanzar, chaleo. Mira, pues está ese movimiento del mismo de Mike Hagar, pues. Ya, Juan. Cuando yo jugaba al Final Fight, cuando era cabrón chico, yo jugaba con Hagar. Y dije, no, no puede hacer el otro movimiento también. El giro. Y si lo hace. Así que sí podía hacerlo. Perdí caleta energía. Hay Joe ahí. No. 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 Debería haber saltado. Se hace bolita. Se hace bolita y ataca. ¿Y el show? Bueno, se acabó el show. Seguimos. Algo piola, ya. Igual los personajes, los enemigos, son calcos de otros juegos, así que... Igual tampoco podéis variar mucho. Tenéis que tener el guatón que tira fuego. No sé si tenéis que tenerlo, pero son como la fórmula probada. Si funciona, ¿para qué cambiarlo? Lo que sí notable es que el sprite sea bien, bien grande. La cantidad de cosas que ocurren en pantalla igual es notable. Vamos. Esos son como los andores. Así que... Creo que voy a perder mi segunda ficha. Antes de pasar la tercera etapa. Y después voy a jugar con el otro personaje. Que me imagino que es el clon de Gui. Sería mucho. Sería mucho. Igual Konami... Es como que ando copiando... Todo lo que hace, ¿no? ¡Gatito! Blanca nuevamente. Ya. Mal. Vamos. No quita mucho más, ¿eh? Ya. Vamos a... jugar con el último, con Kyle. Y parece que sí. Kyle es más... Atleta. Y así que sería el equivalente de... Guy. El ninja rojo, como dijo Bastia alguna vez acá en el canal. Y siento que... Oye. Los movimientos son aquí nomás. Vale. Escucha el roster de movimientos de Kyle. Igual Kyle suena como Kai. Chuta Konami, te pillamos, ¿eh? Ahí sí, y, eh... lo mataré, me matará y listo vamos a dejar el capítulo hasta acá no, es que lo vamos a matar lo vamos a vencer no es tan violento matar se utilice el movimiento no le estoy quitando casi nada chuta, perdió otra vida ya, ahí sí hemos logrado superar la tercera etapa de Violent Storm y vamos a dejar el capítulo hasta acá no sé qué escena toca ahora toca el área industrial oye, este es un final fight Konami no, porque era el copión ya el área industrial es la etapa del fuego, cachai en el final fight este es el clon de no, que lata juegazo copiarse el final fight no es algo malo pero Konami no sé bueno, Violent Storm ha sido un muy buen juego está en todos los packs de Mame así que búsquenlo por ahí Mame Plus en Pirate Bay ahí lo tengo yo también descargué ROMs particulares no nos vamos a complicar y espero les haya gustado devuélvanme a Konami pero no el Konami que le copia Capcom nos vemos chiquitos chau chau chau